muy buenas a todos desde wargames adictos soy jose y en la sección nuestros armys voy a enseñar mi ejército de reinos ogros antes de nada decir que no soy un pro painter para nada soy un chaval normal y corriente que cuando tiene un ratito pinta vale y bueno el ejército de reinos ogros me lo hice porque unos amigos me regalaron una caja siempre con la tontería decía yo me gustan los ogros me gustan los ogros me dijeron pues toma hazte ogros y cállate la boca pesado y nada aquí están bueno detallando uno a uno de las unidades también como los juego bueno que veáis un poco la gama de pintura que utilizo y las diferentes marcas de las minis vamos a ello pues en primer lugar por ejemplo este que utilizo de cazador también lo puede usar de mercenario lo pongo con el perrito con peana de 50 o cuando lo juego como mercenario pues suelto en la tropa de mercés este cazadores de la marca es cibor miniatures vale la peana era diferente era una texturizada pero bueno a mí no me gustaba mucho y prefería que le puse así para que vaya un poco concorde con todo el ejército bueno como veis mi nivel de pintura es justito vale en lo que hay no de para más lo siento pero bueno él es una miriatura que me gusta mucho y la verdad que me ha dado bastantes partidas y le tengo a precio como podéis observar aquí el mi ejército en sí tiene el pelaje de los yetis de los huros de los murfans lleva este pelaje azul para que sea así todo como un toque gélido perdón y bueno y aquí aquí lo tenéis que sería el cazador suelo utilizar de cazador o de o como os he dicho de comehombres después tenemos otro que también lo utilizo de cazador o de comehombres o también de porta de batalla vale que también va con su perrito el perrito es del chino y bueno la verdad que está chulo o sea para ser del chino la calidad era bastante decente este es de la marca pirat pirat sports o algo así o no me acuerdo ya os lo pondré en la descripción y bueno es lo utilizo de porta de batalla o de porta de merces también es una mini que me gusta mucho y bueno como podéis ver aquí le eché un poquito más de cariño con su pianita texturizada así rollo pirata que a mí me encanta como fan de one piece que soy y nada bueno está un poco picado porque ya tiene un par de añitos ya que lo llevo a bastantes torneos aunque hace unos meses que no toco los ogros estoy jugando bretonia en la tuti plen porque los ogros no es que estén precisamente muy bien ahora bueno estos serían los dos cazadores pero los pongo a otro ladito disculpadme por si muevo mucho la cámara y eso todavía no soy un experto como david y juanma en hacer este tipo de vídeos así que ya habrá tiempo vale esto es una hechicera es una obra de la marca ordes y bueno la utilizo como mago de chamanismo de fuego bueno de lo que me apetezca y la verdad es que es una mini que me gusta mucho todo el mundo va con el panza fuego que es una mini también brutal pero bueno está tiene como su encanto no ahí con sus peluchitos y si la calidad es bastante buena es de metal pesa bastante y nada se me ha desmontado 200 veces el brazo porque al ser de metal y estar así un poco pues se cae pero la verdad que está muy chula es de la marca ordes y no recuerdo bien si no recuerdo mal aquí tenemos el gran can vale es el que utilizo con la maza de cada hay y esto es una figura de avadar software que la verdad es que está chulísima poca gente veo que tenga este normalmente coge otro que va más acorazado pero a mí me gustaba este y bueno dice así el arma con un toque gélido los detallitos el bigote tal a ver normalmente lo que son los héroes pues le tiro un poquito más de mismo pero vamos que lo vuelva a repetir que yo creo que es una pintura un pintado básico un poquito alto pero nada del otro mundo vale y hasta aquí tendríamos los héroes pues ahora os voy a enseñar las unidades básicas pues mirad aquí tenemos tres bruisers bueno dos bruisers y un músico los utiliza así en tropa de tres porque van bastante bien para puntuar tienen liderazgo ocho y bueno los pánicos los pueden pasar bastante bien para cruzarlos por un un ladito y cruzan la mesa y bueno la verdad que es una tropa que a mí me gusta bastante es un apoyo para combate bueno tampoco son la fiesta pero bueno están están bastante bien si os fijáis todos mis ogros tienen el pantalón rojo excepto uno que me regaló juan ma que tengo ahí en honor a él y nada ya lo que os digo pintado básico bastante rápido y nada que se vea chulo en mesa esta sería una y aquí tenemos otro con un porta la verdad que la figura está muy guapa o sea los de games workshop por muchas marcas guapas que haya citadel game workshop para mí es la mejor a nivel de calidad de pintado de montura de todo y esto serían los otros tres bruisers y luego aquí la paella de logros tengo un intruso que este me lo me lo regaló juan ma que la verdad es que está guapísimo parece que sea de cuba o de por ahí el colega y está muy chulo lo que le cambiará la peana porque desentora un poco con sus compañeros no como podéis observar aquí la roseta de oros que la verdad que han tenido tiempos mejores los ogros no nos vamos a engañar ahora están a mí no me gustan los veo bastante jugables pero bueno que yo tampoco soy nadie que aquí cada uno juega lo que quiere este porta con un noblar toque gélido que hice ahí a ver si se enfoca bueno no quiere bueno es un importa que la verdad que el estándar tlc con bastante mismo me motive y bueno y bueno la verdad es que la paella de oros yo no suelo jugar no suelo jugarla soy más de jugar cazadores con yetis y tal pero bueno la lista clásica de oros con la paella el tío de la cada y tal queda un bloqueo guapísimo en mesa y muy duro aquí también tengo pelirrojos morenos grisáceos aquí no hacemos no hay racismo ninguno de hecho aquí estoy pintando ahora más me quiero hacer como unos ogros cubanos como podéis ver pero bueno están ahí en el proceso vale es que he puesto únicamente lo que tengo pintado a 100% y luego tengo alguna cosilla pero he puesto lo que tengo pintado de hecho tengo el ejército igual dos veces entera vale pues seguimos con los noblers bueno esto sí que es básico básico son los nobles del paso de la calavera y luego aquí uno de una marca que no me acuerdo que son más feos que su puta madre con el perdón y luego tengo aquí este tío que es un vacilón está ahí cantando cara al sol y lo uso de chatarrero avisador este queda chequeado liderazgo 7 como si fuera un mini porta y bueno los noblers los jugo en su momento pero llevan ya meses que no les hago ni puto caso la verdad y bueno en básicas creo que ya está vamos a pasar a monstruos especiales y el resto aquí tendríamos los sueltafuegos la verdad que las figuras son chulísimas y me encantan esto los pinta también diferente hice algún tatuaje alguno a este no pero alguno hizo algún tatuaje y bueno la verdad que es una es una tropa que no se ve en mesa ni por asomo y eso que a mí me gustaba cuando empecé a jugar novena los ponía siempre ponía dos bloques de siete con proxys obviamente porque sólo tengo cuatro y cuatro sin pintar y bueno a ver normalmente acabas yendo impactando cinco siempre y bueno tampoco es que fuera pero bueno la tropa en sí me gusta bastante este tiene aquí su status o cosas raras bueno al principio supongo cuando empieza el ejército te motivan más y luego cuando quieres tenerlo todo por si acabas pintando más rápido y peor este con su compi no hablará y encima joder la verdad es que lo pinte bien me caga con 10 ahora igual su pinto también por ir más a saco y aquí tenemos el este con el ojo de sauron en el cinturón la verdad que está muy chulo y luego tiene aquí el tatuaje de un charmander con sida que habrá gente que lo entenderá habrá gente que no pero a veces enfoca ahí lo tienes el charmander enfócate ahí está vale eso es que fue a tatuarse un día borracho y hizo lo que hizo y luego tengo aquí el que utiliza de campeón que el nivel de pintado bastante peor porque no sé por qué la la marca es cibor es muy guapa pero luego a la hora de pintar me da la sensación de que no es tan precisa y a veces no sabía si había carne si había músculo si me estaba dejando algo igualmente no está acabado tengo que hacer las últimas luces pero bueno la cara de loco bastante importante y bueno se usaba de campeón por bueno lo típico no que te entraba un monstruo pues mira desafiaba sacabas un turnito ahí con el monstruo y luego intentamos contracargar con algo si no te quitaba todos los los bombarderos los antiguos sueltafuegos que la verdad que están bastante en la mierda vale pasamos a esta tropa me encanta son los mercenarios ok este estos no son de la marca está también pirate cuestión no me acuerdo tío bueno pondré descripción vuelvo a repetir la misma marca que el porta vale estos me tocaron en un torneo aquí de cataluña que se llama el poder del anillo que la verdad que estaba muy chulo no me acuerdo del pueblo era un pueblo bastante perdido y nada y me tocaron de premio y bueno me tocaron dos pues me compré el porta y me compré uno más para hacer un poquito llenar la tropa la verdad que están súper chulos este es el negro el negrito que es una mini que me encanta y sobre todo las peanas las peanas texturizadas parece que están muy bien pintadas pero realmente no son cuatro detalles lo que están tan bien hechas que se son muy agradecidas a la hora de verlo y bueno aquí tenemos otro pirata a ver la calidad bueno está ahí la de pintado a mí me gusta ver cómo quedaron pero siento mucho más cómodo una figura del curso también les he hecho una especie barniz y no me gustó como quedó así de brillante pero bueno sí yo creo que es una tropa bastante vistosa estos son de games workshop que son del chino y la verdad que la calidad del chino chapo no me puedo quejar el chinito tiene un imperio hay de todo el mundo que le pide y desde el yate la verdad que hace figuras bastante guapas este es el ninja tengo que hacer las peanas porque así esto sí que sigue en el esquema de los ogros así en rojo los los piratas no la verdad es que eso bueno pero podría haber mejorado todos rojos no ya para seguir con el mismo esquema pero bueno este es el imperial tengo el árabe también por montar y pintar que cuando me ponga algún día lo pintaré y bueno estos porque los demás no me gustaban le crees con una especie de obra no me gustaba y aparte que al tener seis ya y cuando juego el bloque de ocho que es el máximo les pongo el cazador el cibor y el portal y hasta me queda el bloque de 8 mercenarios que la verdad que están muy chulos a ver si los termino aquí tenemos una gargantúa también del chino es decir que en este caso la calidad fue horrible no sabía lo que coño estaba pintando y al final dije mira que sea lo que dios quiera con el tono azulado pincel seco a saco y ya está bueno total para lo que hace salir por detrás de tocar los huevos después tenemos los yetis que cojo este también siguiendo el esquema gélido a este le hice el arma así haciendo pruebas y tal y me quedo me gusta bastante como quedó y bueno tengo que hacerle el arma igual al resto que están con el pincel seco solo la verdad que los yetis son de mis unidades favoritas de todo juego de warhammer porque me encantan pero bueno yo me hago bloques y pegan la gente los usa de reirectora yo no llego al combate con bloques es como me gusta por aquí tenemos el antiguo mejor monstruo del juego que ahora mismo es basura bajo mi will de opinión aunque seguro que habrá gente que no pensará lo mismo me dirá porque eres malo no sabes jugarlo vale pues si soy malo no sé jugarlo el euro me encantaba cuando era todo fudo ahora ya bueno está no está en sus mejores momentos y bueno la verdad que es que en curso va a hacer unas figuras brutales el detalle y todo la verdad que es fácil de pintar parece que no pero tarde una tarde lo monté un día al día siguiente lo imprimé se secó le pinté la base a la noche lo terminé a ver me tiré mis horas pero para ser un monstruo de este tamaño se pintó bastante bastante rápido le pinté la barba naranja en honor a mi personaje favorito de one piece que shanks aunque bueno tenía que ser más rojiza pero bueno por la cicatriz y tal me recordaba el shanks en ogro y bueno el toque gélido a mí me gusta mucho esta figura tengo que hacer la peana bien quiero ponerle metraquilato y luego nieve bueno de hecho quiero ponerle nieve a todo el army pero bueno ahora estoy liado pintando bretonia que tiene faena estos son pint sin pintar pero aquí quería poner esto para que vieseis el perro el curso de perrito el diente de sable que la verdad que está muy ciclado parece que le hayan dado esteroides es de la marca avatars of war y la verdad que está guapísimo o sea es una mini brutal eso sí a la hora de jugar no es muy práctica porque normalmente tú usas un perro a no ser que juegues el bloque que raro el bloque de perros cuando la gente lo juega suelto y va a redirigir a la hora de chocar es incómodo aquí en el uro en este caso sería bien pero por ejemplo en redirigir aquí y se hace como como engorroso a la hora de tenerlo en mesa no lo que es redirigir redirigir no redirige muy bien pero bueno la figura es brutal y os la enseñaré cuando la tenga pintada que me queda me queda los cañones este está por acabar os enseño este el cañón con mi nivel de pintura de novato que le echa ganas y empeño con su nobler detrás bueno la verdad que es una figura que es una mini que me gusta mucho el cañón lo que la lié porque lo monté casi todo excepto el cañón lo monté todo antes de pintarlo o sea así exacto lo imprimé lo pegué con superglue dije ahora muy bien jose ahora que ahora cómo lo hacemos y bueno salimos del apuro más o menos y quedó quedó aceptable no tampoco es la fiesta a ver las cosas como son pero bueno a mí me gusta bastante gigantes aquí tenemos el gigante nuevo este es el chino este me lo pintó un amigo con aero y la verdad que está chulo el pantalón de colorines no sé estaría fumando el chaval y bueno supongo que la marihuana la afectó empezaría a pintar colores diferentes pero el resto la verdad que está chulo a mí yo no soy fan de pintar con aerógrafo de hecho no tengo ni puta idea pero no me gustan los acabados aunque reconozco que hay acabados increíbles no son mi estilo me gusta pincel y bueno el chaval pues la verdad que se lo curro me dijo como me mola esa mini te la puedo pintar y yo adelante adelante todo lo que sea quitarme faena y aquí tenemos el que se me cae la cámara coño aquí tenemos la estrella la estrella del ejército para mí es tiene más años que el sol y es el gigante de metal aparte de figura también lo puedes dar más arrojadiza si le toca un rival que gilipollas se lo puede estirar y hacerle bastante daño nada bromas aparte es me encanta esta figura para mí es el mejor gigante de todo warhammer vuelvo a repetir esto va esto va con con opinión en opinión propia y bueno aunque para pintarlo el ser de plomo no soy fan de pintar de plomo me gustó bastante como quedó también le pinte esto así con el toque gélido el casco para que tenga un poco de armonía con el armi y sus pantalones rojitos y nada y la verdad que está muy guapo un poco de espacio aquí para poner los tus que es lo último que queda ya y aquí tenemos los tus que es que no están acabados vale me falta hacer las peanas y tal pero bueno así sería el esquema tengo cuatro tus que es más por pintar o sea madre es que me da pereza viendo viendo cómo están de mal los logros ahora aún no se le quitan un poco las ganas pero bueno ya habrá tiempo poco a poco y bueno este sería el que utilizo también de cazador en tus que era a veces que lo llevo suelto y este me gusta bastante así como si fuera el tío más experimentado de la familia con su barba blanca y tal aquí el músico espera que va a entrar el parkinson ahora no sé por qué la verdad que es una mini brutal estos cuando los pones en mesa asustan bastante asustan bastante pues nada este sería mi ejército de reinos ogros como habéis podido ver aquí tengo más traya y luego tengo más cosas sin montar y tal pero pero bueno aún no tengo tiempo y todos andará ahora cuando termine bretonia no sé si me pondré si me pondré a pintar otra vez ogros espero que para entonces ya estén algo mejor porque ahora mismo no sé a mi gusto no en mesa no me los jugué la 1.3 iba muy bien las primeras de la 2.0 pero la 2.0 4 0 5 0 8 0 su puta madre no me acaban de gustar los noto que se quedan cojos y luego dicen si el ogro puede hacer puntos y lo emparejas bien y tal sí pero es que para emparejar al ogro en parejas a otro que seguro que hace más puntos nada esto ha sido el vídeo espero que os haya gustado a todos otra vez pido perdón porque yo soy bastante manco con el tema de la cámara para enfocar y tal y bueno supongo que esto la experiencia no cuando me vuelva a un súper grabador como grimir y juanma ya ya saldrán mejor los vídeos nada espero que os haya gustado que deis un pedazo de like por mi estreno en el canal que tengo muchas ganas de enseñaros cositas sin pensar mal cabrones y nada nos vemos en el próximo vídeo hasta luego